Ok mi gente, en el video que hice anterior, les mostré como sacar a este líder, vamos a hacerlo rápidamente, y hoy lo que voy a hacer es que voy a demostrar un método alterno de como poder cargar un rollo Kinderman, ahora nota que es Kinderman porque este proceso que voy a demostrar es solamente funcional con el Kinderman, para hacer exactamente lo que puedo hacer, lo que voy a hacer ahora, lo que necesitan es un rollo Kinderman, un film retriever, un recuperador de film, una tijera, lo voy a necesitar para la revela, y la estrella, un auto loader Kinderman, vamos a demostrar lo sencillo que es hacer eso, ahora nota de nuevo que esto solamente funciona con rollo Kinderman, la manera de distinguirlo es, tiene la espiga marca, dice hecho en Alemania, tiene una K, una K, que es la marca Kinderman, ok, rápidamente, vamos a empezar con, como sacar esto, tengo un video que lo explico un poco más, lo voy a hacer bien rápido, pero para propósito de, cierra, abre, el líder, escucha, fuera, super sencillo, ok, a la hora de, lo voy a hacer el Kinderman, lo vas a tomar, con la espiga hacia tu mano derecha, ok, vas a tomar el loader, y el loader es una cosa como que me extraña, y tu ves que tienes un orificio en el centro, lo vas a introducir sobre la placa de metal, se va a ver un poco duro, pero, la va a hacer suave, entonces, esta pieza, la vas a llevar, y vas a fijarte en esta parte que es completamente puesta la espiga, y ella va a, nada, ok, ya esta listo para el loader, entonces, no tiene que ser en la oscuridad lo que voy a hacer, una vez lo desarrolle así, vas a cortar el, la cabeza del líder, es tu rollo de prueba, así que esto no lo haga, a menos que quieran dañar el rollo, lo vas a cortar entre las perforaciones, vamos a tratar de sacar el maximo, ya esta, ya lo cortaste para arreglo, ahí vienes, y vas a hacer lo mismo que el loader, acuerdate que no vas a dañar tus imagenes, porque toda esta área, era la imagen que queda, cuando tu tiras los primeros, los primeros frames, que no hay nada, ok, vas a introducirlo a través del loader, y lo vas a guiar, ahora, vas a encontrar, ok, esto realmente lo dejas hacer en la oscuridad, esta vez, pero, y lo vas a introducir hasta que ya no puedas más, y vas a tener algo como esto, vas a tomar el loader con tu mano derecha, para eso es esta pieza, y sin miedo alguno, y el automáticamente, vas a doblar el rollo, para que llegues al final, en este caso fueron 24 posiciones, cortas, y listo, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a pensar que rollo esta, lo pusito, y como puede ver, esto no es la parte de la emulsión, así que realmente no importa, cortas el rollo, lo acomoda de acuerdo donde esta, todo esta en la oscuridad, saca, y lo tiras perfectamente,